Hola, mi nombre es Mercedes Young y aquí estamos una vez más con un podcast que espero que si están manejando se echen a un lado de la carretera o si están en su casa graben lo que van a escuchar porque para todos los dueños de negocio hoy es el día de bomba carambomba vamos a hablar de un tema que es muy importante el negocio y es el tema del dinero pero primero tengo que dejarles saber que por favor vayan a nuestra plataforma a nuestro website al www.tampahispanichamber.com y vean todas las actividades no tienen que ser miembros para venir a las actividades y allí me van a poder conocer y vamos a tener un buen rato y van a conseguir contactos para conseguir sus contratos o también pueden llamar a la oficina al 8138 ya veo ya ven que no me lo sé de memoria porque nunca me llamo 8673550 y sin más preámbulos hoy le voy a presentar a uno de nuestros miembros que nos han apoyado no solamente como miembros también en la comunidad pero a crecer así que hoy les voy a presentar a noemí santana del banco 53rd bank naomi tómalo de aquí tómalo de aquí saludos cómo están mi nombre es noemí santana cordero trabajo para 53rd bank que está localizado aquí en el tampa bay market area centralizado de ohio bank mi número es a 386 405 8596 muy importante ese número de teléfono es el número personal de noemí y quiero que sepan que un detalle bien importante yo le pregunté noemí tú siempre vienes donde nosotros donde los clientes dime dónde es que están tus oficinas y la respuesta fue mi oficina es tu oficina yo vengo donde ti eso eso es bien importante porque los dueños negocios estamos ocupados y a veces parar el día para buscar parking y sea un a un banco pero tú siempre has venido donde nosotros y no me lo había no me había dado cuenta tú siempre si yo te mando un cliente o hasta con mi compañía tú vienes donde nosotros y el servicio es impecable pero vamos a hablar de un tema que es muy grande desde después de la pandemia todo lo que se trata de préstamos de lesbia y para compañías pequeñas ha sido un boom ya y si todos lo pueden hacer pero hoy vamos a preguntar la pregunta que nosotros queremos preguntar no nada más lo que ellos nos quieren decir verdad con una amiga en casa así que hoy estamos en casa y si la tengo que dejar saber que el english el español de noemí no es very good looking pero le vamos a sacar lo que podamos sacarles hoy ok pero le voy a hacer las preguntas raras porque en realidad un préstamo es un préstamo pero hay mucho más que se mueve debajo y lo más importante es la relación para todo noemí yo siempre le digo a la gente tienes que acordarte que la decisión la toma un humano así que háblame un poquito de qué tan difícil es conseguir un préstamo de lesbia como está mercedes lo que yo digo es yo hice esta decisión de trabajar con la pequeña empresa porque después del covid cuando empezaron los préstamos de los ppp el porcentaje de los hispanos que cogieron préstamos fueron menos casi de un porciento medio fue una cosa increíble porque somos los que más trabajamos trabajamos y a veces por la idiomas no entendemos todos los papeles necesitamos una banquera entramos al banco y tenemos miedo porque no encontramos alguien que parece como nosotros entonces a veces se hace un poquito difícil y por eso esas cosas muchos de los clientes no pudieron coger los préstamos o buscar a alguien que le ayudara era el estigma son estigmas eso es todo y eso fue una cosa muy emocional por mí porque yo soy una persona que siempre ha estado por mi gente entonces hice la decisión de cambiar posiciones y trabajar con los pequeños negocios y lo que yo entendí desde que el tiempo que yo he cogido la posición es que la oportunidad para ustedes es inmenso el poder de coger un préstamo de sba no es tan difícil como uno lo piensa lo que nada para ti que es es bueno va a ser fácil va a ser un poquito difícil va a necesitar un poquito trabajo entonces ayuda ayuda que te guíe alguien que te guíe alguien que tienes la energía y el y el cariño y el amor para tu negocio como tú lo tienes exacto porque nadie lo va a querer tú tanto como tú pero alguien que puede ver la idea tuya y ayudarte superar lo que tú estás tratando de superar para tu negocio entonces eso es como yo me dijeron para los préstamos no es tan difícil pero tienes que saber cómo usar todos los recursos que están disponibles para ti compañías como las bdc verdad ellos te ayudan a hacer tu plan te ayudan con tu projections te ayudan con los números juntos y no tienes mucho servicio pero primero es yo digo nunca es el banco con quien tú tienes que trabajar es la persona con quien trabaja en el banco es aquí también tú sabes estar en posición me alegro de que mencionaste el sbdc porque con la cámara de comercio si ustedes pueden llamar al 813-867-3550 y preguntar porque si ustedes ven en nuestro website tenemos en el board una representante del sbdc así que eso es uno de los beneficios de estar con la cámara que se te ayuda se te agarra por la mano claro estamos en los eeuu los negocios se hacen en inglés pero las relaciones nosotros con lo que te apoyamos tu gente que te conoce tu idiosincrasia tu forma de pensar y podemos apoyarte a adoptar cómo se trabaja aquí en los eeuu y a ponerte en posición cuántos son los los fees cuántos cuántos son los el porcentaje que se cobra para un préstamo del sbdc eso eso fue una muy buena pregunta mercedes primeramente para atrás para la cámara si yo tengo un pequeño negocio y no te puedo explicar lo importante que es tú luchar con una cámara que te ayude con tu negocio es el mismo energía que tú tuviste cuando tuviste la idea y cuando empiezas de este negocio tienes que tener ese mismo energía con conectarte con la gente que te van a ayudar las agencias que están disponibles para que te ayuden y nosotros somos una familia está a mí me llama para mí me llamaron ayer mercedes necesitamos dar un contrato bien grande de camisetas mándame por teléfono y yo espérate déjame buscar en las cámaras como esta compañía te la mando por texto la de gabinete mercedes tengo la que conecta a todo el mundo me llama mira mercedes tenemos mira llamaron para los dispensers que están ahora muy de moda y me dice mercedes la compañía que hacía los gabinetes se echó para atrás yo en qué área no tenemos me mencionaron las áreas yo dame un segundo ya en mi mente estaba yo prefiero perder mi cabeza y tener el teléfono mi dios yo busqué allí y mira la muchacha ayer casualmente en el speed network y me dijo mercedes me han salido siete contratos que es rico cuando claro claro pero eso es porque están con la cámara la familia la familia sabe cómo somos latinos no se queda como el negocio todo se queda como entre mismo la cámara porque nosotros nos quedemos así y somos más de 400 pero somos simplemente una familia grandota así que cuando hay fiesta no tenemos que invitar gente de afuera así que digan que entre tú y yo aquí no podemos quedar gozando así que quiero que me compartas más o menos cuántos son los 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 pagos eso fue como te una pregunta no los pago los intereses si los los fees primero vamos a hablar de los fees lo mejor que podía preguntar es eso ahora el sbdc el sba hicieron una promoción que no va a haber ningún fees de garantía de sba si el préstamo es menos de un millón así que yo no sé cómo todo el mundo no están tocando la puerta buscando la oportunidad para poder crecer comprar otro negocio comprar un partner equipaje working capital inventory payroll para crecer tu compañía sí sí entonces esto es una oportunidad mercedes tú sabes algo si tú tienes un negocio tu negocio está en tampa y meseras quiere abrir otro negocio en otra parte de tampa para abrir ese negocio nosotros tenemos un préstamo que se llama sba 7a que nosotros hacemos 100% financing pero ella está haciendo una expansión 100% financiamiento eso hay que decirlo en 100% financiamiento 100% financiamiento porque está como expandiendo del negocio que ya tienes exacto exacto ese detalle yo digo hay muchos programas lo que uno tiene que preguntar ninguna idea es muy mala lo que tienes que encontrar alguien que te escucha la idea pero para crecer para que empezar ahora empezar algunos negocios a veces puede ser un poquito difícil entonces eso es cuando nosotros te podemos guiar y explicar las cosas junto con la cámara exacto con los pasos para nosotros poder ayudarte de coger tu idea y ponerlo en realidad ok no es mi disculpa que te interrumpa pero dime de nuevo el número de tu oficina es si 386 405 8596 noemi santana no se olviden noemi santana llámela y si no llaman a la cámara de comercio al 813-867-3550 y nosotros sabemos cómo conectarlos aunque tengan un proyecto y no tengan suficiente equipo no tengan a las personas llamen a la cámara los empatamos uno con otro exacto dos hacen un proyecto más grande que uno exacto exacto entonces otra de las preguntas que tengo aquí porque estaba pensando como si una persona que viene de afuera y está viendo puedo enrolar mi préstamo con el sba con otro préstamo sí so si tú tienes y no so hay alguna esa cual esa pregunta es un poquito grande verdad ok eso a lo mejor lleva su propio show pero si tú tienes un préstamo y vamos a poner que tú está creciendo o si tú quieres pagar una deuda y quieres comprar un real estate a la misma vez si se puede hay gente que tienen un 7 a loan y ahora encuentran un real estate y lo quieren comprar y hacen un 504 un sba 504 ok sí si tienen una cba lo pueden quizás entonces si quieren comprar una compañía de bienes raíces lo convierten en un 704 no se preocupen que los papeles los números están igualito en español y en inglés exacto y yo se lo explico no se preocupen sí 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 o a lo mejor tú me lo explica a mí pero la otra cosa mercedes la otra cuando tú tienes fees tú puedes incorporar los fees en tu sba loan so si tienes un préstamo de un sba los fees se puede enrollar en el préstamo depende en qué tipo de fees y muy importante esos fees que tú vas a tener vamos a poner el architect plan ok y vas a pagar 5 mil 10 mil pesos 20 mil pesos un architect eso tiene que estar en tu business plan para tú poder usar ese fee tú sabes rolled into el préstamo tú sí exacto lo pone eso lo o sea que si tú tienes que hacer un plan para una propuesta porque siempre para hacer una propuesta tienes que invertir primero tienes que poner el plano verdad y entonces puedes poner ese dinero es esa ese costo verdad y lo puedes enrolar y meterlo como parte de tu préstamo así que muy 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 importante la pregunta del año cuánto tiempo se toma un préstamo de lesbio mire ustedes lo que no están viendo se me puso roja la chica se puso roja el corazón le está palpitando en el traje dale dale mi gente no puedo contestar esto sin decirte a ti tener un contador es súper importante y el y la cámara tiene muchos contadores que son partners con ellos y yo sugiero que hagas un apoyo me no te sientes que puedes hacer tu propio accounting y también cualificar por un préstamo porque hay gente que sí cualifican pero la oportunidad es muy pequeña eso es importante tener tener todos tus documentos juntos para poder cualificar si desde que nosotros recibimos un paquete por completo puede ser de 30 a 45 días para cerrar ahora si vas a comprar un real estate hay cosas que tenemos que hacer como un appraisal como un environmental y entonces un appraisal toma 14 días un environmental toma 14 días ahí tenemos 26 días sólo con eso exacto es importante tener buenas conversaciones si vas a hacer un contrato para una propiedad pídale más tiempo ellos entienden la mayor parte de los commercial realtors entienden el tiempo que se va a tomar para poder cerrar el préstamo le puede decir yo estoy usando utilizando en la sba para este préstamo necesito un poquito más tiempo porque ellos ya no toman un poquito más tiempo no te pongas ansioso es que estamos trabajando con el gobierno y ellos están garantizando 40 por ciento de su préstamo entonces ellos quieren asegurarse que tiene todos los documentos para tu poder cierre el préstamo exacto exacto así que un averaje dependiendo en los casos casi normal vamos a decir que uno diga voy a darme dos meses para comenzar y el secreto fue tener el paquete completo porque el reloj de nosotros empieza el día que tenemos un paquete por completo yo tengo un cliente que lleva tres meses mandándome un documento aquí y un documento allá y qué pasa cuando pasan los tres meses ya los papeles no sirven porque ya están viejo necesitamos nuevos papeles y llegan 90 entonces es importante preparar todo lo demás y cuando está listo entonces traer los documentos y eso me trae otro punto que es bien importante por eso que es importante tener un banquero personal que te va a dar una lista se va a sentar contigo para que no estés dando vuelta y sepas exactamente lo que debes conseguir estos son los papeles y un checklist para que vean ya hice estos son los papeles y un checklist para que vean ya hice esto ya hice y no entregues uno por uno por dios exacto eso no fue alguien de la cámara segurito que no fue alguien de la cámara fíjate no fue no 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 porque si lo mandamos de la cámara de aquí si la cámara siempre lo prepara nosotros lo preparamos lo preparamos aquí somos estos profesionales bien profesionales y no cogen pena con hacer preguntas si tú no sabes lo que es un balance sheet no sabes lo que es un income statement o projections y si vamos a hablar de projections bien rápido también pero si no sabes lo que es eso levanta la mano Mercedes no sé lo que es esto por favor explícame créeme que ella lo sabe y si no lo sabe ella me llama si yo no lo sé yo conozco a alguien que lo sabe y también como digo tenemos muchos banking partners en la cámara chase otros bancos si ellos y no todo el mundo quiere ayudar al cliente eso sí maybe este paquete no trabaja conmigo yo llamo otro banco si yo trato ponerte con un banco que te va a poder hacer el dio so yo yo digo siempre que yo the buck stops with me si yo no puedo hacer el préstamo yo te consigo alguien que te pueda hacer el préstamo exacto yo tuve una reunión que casualmente me invitaste es que fue bien agradable porque habían diferentes bancos y diferentes estructuras que claro como líder yo necesito saberlas para poder ayudar al crecimiento de los miembros de la cámara de comercio así que por eso que bien importante que llamen a la cámara manden un email si ustedes se van al website al www tampahispanichamber.com hay un lugar donde dice forms que dice contact us que nos contactes allí ustedes mandan un email y ponen para qué quieren saber qué pregunta tienen el email el teléfono y en menos de 24 horas yo los llamo todo eso es una cosa que eso es mi banderita y no no yo llamo en menos de 24 horas porque y otra cosa también que como tú lo mencionaste somos una comunidad hispana todos nosotros dejamos nuestro país nuestra cultura nuestra comunidad nuestro idioma nuestra comida bien sabrosa para venir aquí a trabajar entonces en la cámara de comercio uno de los empeños principales que yo tuve cuando comencé es que tuviéramos a todos los bancos locales porque porque tenemos que trabajar juntos y en armonía como tú lo dices en la reunión que tú me llamaste no era nada más el banco con el que tú trabajas y éramos como seis bancos como seis bancos así que no mercedes si por aquí no se puede se puede por allá pero no se puede escalar un negocio sin tener una relación banquera ya al final del día esa es la verdad no empeñe tu casa no llames a tu abuela en en panamá y le estés pidiendo que empeñe la casa por dios búscate un banquero y yo tuve cliente que cogieron su propio hicieron una hipoteca en la casa es un buen ejemplo hicieron una hipoteca en la casa sacaron dinero hicieron como un home equity sacaron dinero y empezaron el negocio pero si hablaron conmigo yo lo hubiera puesto en un cash secured loan para que ellos pueden estabilizar business credit ok mientras que estamos empezando el negocio o hacer el sba loan pero si no cualifican para el sba loan por el crédito por algo no tienen algo lo hubiéramos buscado una forma para que ellos pueden ayudar su propio crédito usaron ese dinero levantaron ese negocio un buen negocio pero no tienen nada de crédito porque no hablaron con un banco para ayudarle con eso sí es muy 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 importante que se puede financiar con un préstamo del sba y esta pregunta es clave porque yo sé que los que están escuchando hay mil y un tipo de negocio en los que van a escuchar este podcast qué tipo de negocio se puede financiar con un préstamo del sba tómate tu tiempo vamos a hablar de algunas cosas diferentes con eso que normalmente todo mundo sabe equipaje cosas así vamos a poner que nosotros tenemos un negocio junto y tenemos otro partner somos tres y el tercer partner quiere salir podemos hacer un partial partner vaya entonces podemos ayudar a hacer el préstamo para sacar ese otro partner para que los otros dos partners pueden seguir manejando el negocio ok un negocio no se tienes que desbaratar ni divorciar ni caerse porque tienes un partner que a lo mejor no puedes funcionar o ya no le no le funciona si uno tiene la pasión muchas cosas pasan no tiene que ser negativo necesariamente exacto yo tengo un cliente que que ellos lo cogieron sacaron todos los dineros de todo un line of credit la tarjeta crédito el savings account y ahora dañó el crédito para poder comprar ese partner sin saber que podía ser un sba lo para ser un partner vaya exacto y ahora el crédito bajó porque está todo usado talizado y ahora no puedes cualificar por otro préstamo porque no aconsejó con el banco exacto ok so un partner vaya ok un partial partner vaya tenemos real estate bienes raíces piensa en tu renta que tú estás pagando ahora como un commercial customer te doy otro ejemplo tengo un restaurante y estaban pagando nueve mil dólares al mes en este mini mall ok para para el restaurante nosotros le decimos el sba loan y ahora va a pagar cinco mil dólares de renta y él es dueño y ahora le decimos el préstamo por un bastante tiempo ok si exacto un 20 year loan si eso es lo que no es el resto no sólo que son la tarjeta y hoy en este año ok ok máximo se puede ir siete se puede ir cinco nosotros en fifth third ahora mismo tenemos una promoción que es increíble que es seis por ciento por cinco años para que uno dice o pero seis por ciento cinco años cinco años no es mucho tiempo la mayoría de los bancos renegocie renegocien renegocian los reyes después de unos cinco años ni Wayne so mucha gente no sabe eso pero para tener un rey ahora mismo de seis Y cuando los rates ahora mismo están en 10 y 11, es un buen, you know. Eso es bien competitivo. Exacto. So, tienes que saber los terms. Puedes hacer, ellos dicen 10 years, 20 year amortization. Lo que eso tiene que decir en 10 años, ya ese préstamo va mature, ¿ok? Y entonces, pero lo pagaré, va a ser vaso de 25 años amortizadas. So, te va a bajar el precio para que puedes pagar más. Entonces, una cosa que es importante entender que el SBA y el banco, nosotros queremos que tú puedas pagar el préstamo. Nosotros no queremos ser dueño de un barbershop, no queremos ser dueño de una iglesia, no queremos ser dueño de un hotel o de, you know, un construction company. Eso no es lo que hace los bancos. ¿Verdad? So, si te hacemos el préstamo, es porque queremos que tú puedes superar. Y escalar tu negocio. Y hacer los payments. So, cuando nosotros te hacemos un deal, especialmente con SBA, lo que yo veo con Fifth Third Bank, nosotros te hacemos un deal structure que te funciona y estamos pensando en ti. So, te hacemos o para más tiempo o, you know, consolidate otra deuda y lo ponemos en ese préstamo para ayudar. Entonces, nosotros tratamos de ponerte en el producto mejor que te vas a hacer, poner en tu mejor posición para que así tú puedas pagar el préstamo y no tengas un, tú sabes, balance negativo o no puedas pagar el préstamo. Ok, ok. Muy, muy, muy importante. Así que ya sabemos más o menos las cosas que se pueden financiar. Cosas que ni siquiera había pensado. Así que, ¿cuánto dinero hay que poner de down payment? ¿Cuánto dinero hay que poner para asegurar el préstamo? Ok, so, el dinero que se necesita muchas veces, si está haciendo como un 504, normalmente puede ser 20%, you know, algunas veces son 15%. La mayoría de los préstamos que yo he hecho últimamente es 10%. Ok. Ok. A veces podemos bajar a 5, a veces podemos ser 100%. Acuérdate, ahora mismo tenemos una promoción de SBA 7A que es 100% financing, depende en el tipo de negocio, depende en el producto, siempre todos los tienen, todos los préstamos hay que conversarlo. Pero tenemos algunos productos donde tú puedes poner 100% financing o 5% o 10% financing. Cada préstamo es, yo no he ido, yo no he hecho dos préstamos iguales. O sea que no es que un traje una talla media todo. No, el crédito tienes que ver con eso, el crédito, mi gente, es muy importante. Yo te digo, yo soy una graduada de la universidad de tercera, la primera generación graduada, pero mi abuela tenía el dinero debajo del matre, ¿verdad? Mi mamá a lo mejor lo tenía en el brasier o maybe en el banco. Y nosotros ahora estamos haciendo como para retiro y cosas así. El crédito es muy importante. Los días de antes se hiciera todo con una mano. Sí. Estamos de acuerdo. El crédito es importante personal. Si tú tienes un negocio, quieres crecer, quieres coger un préstamo, también puedes trabajar con el banco. Nosotros te ayudamos con tu crédito personal para que tú tengas el número de crédito que tienes que tener para cualificar. Y a veces son dos cambios, un cambio de algo para que el cliente comience. So, para contestar tu pregunta, hay préstamos que se puede hacer zero down. Exacto. Y hay algunos que son cinco, diez, quince, y lo máximo a veces son 20%. Depende en el crédito y la industria. Depende del crédito, la industria y el riesgo. ¿Puedo hablar algo de la industria? Dale, 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 háblale, háblale. Cuando hagas tus taxes, por favor, mira tus taxes. Y esto es para todos los CPAs. Ayúdame, por favor. Maybe hacemos un podcast junto con un CPA. Una rumba al CPA. Y yo le puedo decir las cosas que yo veo que necesitamos ayuda con los CPAs. El NICS code es súper, es muy importante porque a veces tú puedes tener un industry que es high risk. Entonces vas a tener un high rate. Y es porque a lo mejor el contador puso un industry que tú eras antes, hace diez años, hace quince años. Sí, sí, sí. Pero te quedaste con el mismo nombre, pero cambiaste un poquito el estilo de tu negocio. Doctor on premise no es un nail spa, you know. So es importante tener el correct NICS code para tu negocio porque eso nos hace entender qué tipo de negocio tú tienes. Y el riesgo. Y cuando hacemos el research para ver si ese negocio hace ese dinero para comparar tus projections, entonces podemos hacerlo correcto. Sí, exacto, exacto. No, es muy importante porque yo después de la pandemia cambié de industria. Tengo la misma compañía y cambié de industria. Ok. Así que de una vez lo primero que hice fue cambiar mi certificación con el Estado, la forma en que mi compañía estaba registrada y todas mis certificaciones municipales. Exacto. Sí, porque nosotros estábamos primero en agrimesura y cambié de agrimesura a suplidor de productos de seguridad. Eso está hablándome de las botas, las camisetas. Usted sabe las camisas neones cuando uno está en la calle manejando y ves a la gente para que no le des que ya sea naranja o sea amarillo, los chalecos. Las camisetas de las compañías con los nombres neones, los cascos. Depende de la industria. Hay como... 500, 500 tipos de cascos. Exacto. De seguridad. Ya. Así que ya tú sabéis, sabes que en el Estado de Florida la construcción es fuertísima. Ya. Así que yo tuve que agarrar e investigar, buscar los códigos y cambiarlos y mandarle un email y todo y esperar mi certificación renovada con todas las entidades con las cuales estaba registrada. Y si está aplicando por un contrato con el gobierno, ese código va a ser importante porque a lo mejor el gobierno tiene un apetito para hacer partnership con ese Nextcode. Nextcode y lo tienes mal, ¿no? Eso es un detallita chiquita que es muy importante, que te puedes aprobar el préstamo a 10% o a 12%, ¿no? No, así que a ponernos en la fila, pero llamen a la oficina. Llámense al 813-867-3550 y nosotros los ayudamos. Si no, llámate a Noemí. Noemí es hermosa. Viene donde ti, viene donde tú estás. Así que a mí me encanta la rumba. Sí, le encanta la rumba. Es que todo lo que se hace con la cámara. ¿Sabes que a mí será una observación? Todo lo que se hace con la cámara, Mercedes, contigo, tiene comida y tiene música. Eso es como una fiesta. Cuando tú estás con la cámara, eso es algo. Uno dice, oh, tenemos un evento con la cámara. Ya, vayamos. Vamos, vayamos, vayamos, vayamos. Pero Noemí, compártenos de nuevo el banco con el que trabajas y cómo te pueden localizar. Sí, ok. Soy Fifth Third Bank y estamos en todo el Tampa Bay Area. Tenemos varios bancos. Todos los bankers de Fifth Third Bank son buenos. Yo los quiero mucho. Son buena gente. Sí. Y tenemos, y de todo lenguaje. Tenemos de todos los lenguajes. Hay de todo, de todo. Pero antes que terminemos, yo te tengo que hacer esta pregunta. Y la razón por la cual dejé esta pregunta para el final es porque somos hispanos. No tenemos a nuestra familia aquí. No nacimos aquí con un seguro social que hace crédito de los 18. Vinimos aquí con nuestros sueños. Nos tiramos a la candelada, como decimos. Abrimos nuestro negocio. Hacemos relaciones con banqueros como tú. Necesitamos un garantizador para el préstamo. Ok. Es una muy buena pregunta. Esta me tiene hoy. Olvídate. Porque quizás no tenemos la familia, el historial. Nosotros venimos de otro lado. Así que dime, por favor. Cada préstamo es diferente. Y como te digo, es tu NYX Code, la industria, tu credit, personal credit, tu risk. Todo eso te dice si necesitamos una garantía. Depende de qué cómodo se siente el banco. Ese es porque tu business plan tienes que estar al punto. No puede faltar nada. Entonces, la garantía, los préstamos menos de 500 con Fifth Third Bank, menos de 500 mil dólares, no le pidimos la casa de collateral. Ok. No le estamos, la garantía no le estamos pidiendo. Pero con los préstamos de SBA, ellos tienen una regla que hasta la traje. Se llama el SBA Rule collateral. Y el SBA lo que quiere es saber que tú, como un dueño, quieres tener como skin in the game. ¿Cómo se explica decir en español? Que tú tienes los dientes en ese hueso. Exacto. O tu propio. Tienes algo que ganar. O sea, que es personal para ti. Exacto. Si tú no estás dispuesta de garantizar tu negocio. Entonces, ¿cómo tú quieres que yo, el banco, el SBA, te deje un préstamo? Exacto. Yo digo, en muchas ocasiones tienes que hacer garantía. Y en mi opinión, yo he leído muchos documentos de muchos bancos de préstamo. Y casi todos tienes los small print que es una garantía anyway. Entonces, yo digo, no dejes que eso te dé un miedo, porque tú tienes que tener tu propio fe en tu negocio que puedes hacer el préstamo. Sí, exacto. Entonces, yo siempre digo, tú crees que estas compañías grandes que están haciendo estos préstamos, ¿le importa tener una garantía? Dame papel, dame firmar aquí. Vamos, vamos a hacer. Si tienes algún miedo, alguna pregunta, por favor, avísame. Podemos hacer préstamos SBA para los residentes. No tienes que ser un ciudadano. Repito. Oh, no tienes que ser ciudadano. El SBA, tú no tienes que ser ciudadano. Puedes tener tu residencia para coger el SBA préstamo. Eso es importantísimo. Miren, no digan que no le traje algo sabroso. Yo les dije que esta conversación era importantísima y teníamos que comenzar el año con eso. Así que aquí está su servidora, Mercedes Young. Simplemente soy una humilde líder que los conecto con un mundo de gente poderosa. Así que pueden llamar, por favor, a la Cámara de Comercio, al 813-867-3550 para cualquier información de lo que escucharon, claridad. Pero si no, llamen a Noemi directamente al 386-405-8596, 386-405-8596. Habla español, no very good looking y en inglés. Y habla el inglés. Así que se lo estamos dando con salsa. Que tengan un buen día y espero que esta información les sea muy, muy, muy valiosa para el crecimiento de su negocio. Que la pasen muy bien. Chao, chao. Chao, chao.